Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a reseñar una actividad en la cual participamos esta semana la cual estaba relacionada con el cultivo de la soya Sean ustedes bienvenidos La Fondesoya que es el grupo de personas que pertenecen a la ruta de la soya convocaron en la Asociación de Agricultores de Turén a una reunión para conversar sobre los resultados y avances del ciclo de lluvias de la soya Es un cultivo que se está reintroduciendo en el país Si bien Venezuela es un país que es un gran consumidor de soya En años recientes llegamos a importar hasta 3 mil millones de dólares en soya Nosotros prácticamente no producíamos nada de soya en este país A raíz de la crisis que estamos viviendo Se ha presentado la necesidad o se ha abierto las puertas para que podamos desarrollar el cultivo de la soya en Venezuela Y así se está haciendo básicamente con dos objetivos Uno, la producción de aceites para consumo humano Y la segunda, la producción de alimentos para animales que redundarán en proteína animal para la población Particularmente importante es la demanda de proteínas de las aves Que toleran la presencia de muy poca fibra en las raciones Por lo tanto, la soya es una de las alternativas más importantes para poder abastecer de proteínas a los pollos que después nutrirán a las personas en forma de carne o en forma de huevos Aquí estamos viendo la plantación de soya cercana a la cosecha Vemos la cantidad de vainas que se han logrado Estamos ahorita a unos niveles de rendimiento de 2 mil, 2 mil 200 en época de lluvia Y en época seca logramos rendimientos de 1 mil 200, 1 mil 500 kilos por hectárea Esos números actualmente son muy lejanos a los que logran en la Argentina, en Paraguay, en Brasil que están cercanos o superiores a los 3 mil kilos por hectárea Sin embargo, estamos en zonas tropicales donde la radiación solar es mucho menor y realmente no son las condiciones más favorables para este cultivo Sin embargo, el cultivo se da muy bien con unos niveles de rentabilidad y podemos producir unos grandes ahorros en divisas para el país Por lo tanto, se hace atractivo el cultivo de la soya Si bien las condiciones climáticas de la Argentina o de los Estados Unidos son óptimas para este cultivo Dada las 16 horas de luz que se presentan en verano cuando ocurre el llenado de los granos Nosotros en las zonas tropicales tenemos aproximadamente 12 horas de luz en forma estable a lo largo de todo el año El régimen de lluvias permite cultivar en época de lluvia y con la humedad residual del suelo se pudiera sacar otro ciclo de soya Estamos viendo la cosechadora entrando en el lote y vemos la gente que se congrega para observar los resultados de esta cosecha Se estima que para el año 2019 se estén sembrando en Venezuela 50.000 hectáreas de soya Ahora vamos a compartir las palabras del ingeniero Bolotín en torno a la experiencia que se obtuvo en este diario Para demostrar las potencialidades del cultivo soya en Venezuela La soya se conoce en Venezuela desde hace más de 50 años pero un dólar, un bolívar sobrevaluado siempre había una soya más barata importada que producirla dentro En Venezuela se acabaron la época de los dólares preferenciados Es la oportunidad de la soya Es por eso que la soya vuelve después de tantos intentos y esta vez regresa para quedarse Tenemos pensado sembrar en el estado portugués unas 50.000 hectáreas el próximo ciclo de invierno 2019 y este día de campo era para mostrar un poco las bondades que tiene el cultivo el manejo que se le ha dado y un poco de transferencia tecnológica que la gente conozca de manejo de soya el plato portugués que no lo conoce mucha gente pero que no es difícil como que siembra maíz puede ser un buen sembrador de soya Y agradeciendo a la Fondesoya por la invitación a estar presentes en este día de campo así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com en esta oportunidad mostrando los primeros pasos del desarrollo del cultivo de la soya en Venezuela los invitamos a seguir viendo otros videos nuestro canal y a suscribirse al mismo así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!